El mejor país es Chile, me ponen por ahí, que viva Chile entonces, mi hermano, si el mejor país es Chile. Un abrazo para los chilenos que me vean por ahí. Bueno, hoy lo que más me han pedido es el tema de que Antonio le hizo un video a Fínnico y pues todo el mundo me pidió esto. Green reacciona. Bueno, antes que nada decirles, para que no se vayan a equivocar, que me llevo muy bien con los dos. Bueno, hasta donde yo sé, me llevo bien con los dos, tanto con Fínnico, aunque hace un ratito ya que no hablo con él. Hablamos esporádicamente Fínnico y yo. Y la última vez que hablé con Antonio fue por el tema del brazo y eso, que bueno, le dije... Bueno, hablamos de eso, del tema del brazo de él y eso, que le dije que ojalá se recuperara pronto y todo esto. Fue la última vez que hablé con Antonio. Entonces, nada, es por el tema de Villano, un tema que ahora mismo está caliente, porque si estás hablando de él, quieres más views y más no sé qué y más no sé cuánto. Sí, es el mundo de YouTube. Es el mundo de YouTube. Y además, además de eso, porque si para ti eso es lo más principal, pues bueno, no importa, te la doy. Pero además de eso, creo que es muy importante hablar de lo que pasó, ya que era alguien que decía que había una forma segura de utilizar sustancias. José Ale, José Ale o algo así, gracias por la suscripción. Más de un año ya, bro, 14 meses. Se agradece, hermano. Así que bueno, vamos para allá para... Les voy a decir lo que pienso, porque vuelvo y repito, me llevo bien con los dos. No creo que vaya a tener problemas con ninguno de los dos. Digan lo que digan ellos, o digan lo que diga yo. MASH o algo así, gracias por la suscripción con Prime, bro. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo viene la jugada. Fitnijo. Era tan joven, lo vamos a extrañar, hablemos de la gente hipócrita. El real, el real hasta la muerte, bebé. Lo mismo que pasó con Joe Linder. Pobrecito, lo vamos a extrañar, era tan joven, que en paz descanse, rip y esas cosas. Pero en este caso, con villano fitness. Si nadie hace video hablando de la otra cara, bueno, lo voy a tener que decir yo, como siempre. Porque ocurren estas tragedias y todos ahí copian y pegan, que en paz descanse, bebé. Y no te aportan nada esos videos. Ya está, me enteré de que se murió. ¿Y ahora qué? ¿Qué ocurre con la vida? ¿Qué pasa con aquellos que lo seguían? Con aquellos que lo admiraban inclusive y quedan acá. ¿Qué enseñanza deja esto? Tres puntos sobre este asunto. El primero, su pareja grababa un video diciendo que, bueno, filtraron la información y que no querían que se generara morbo sobre este asunto. ¿Morbo de qué? Si todo lo que él se la pasaba hablando en su canal, en el de Villano Fitness, justamente muchas personas lo seguían por el hecho de que era un tema muy, pero que muy tabú, muy oculto. Un tema en el cual constantemente estábamos viendo... Mira cómo se le está jugando a este tipo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué te importa a ti? ¿Y qué? A ver, te dice Antonio, ¿y qué te importa a ti? No sé, boludo. Nosotros hacemos videos, ¿sabes? Es como que, no sé, peleó ayer, yo qué sé, Conor McGregor contra Khabib. ¿Y qué te importa a ti? No hagas videos, no hagas... No, o sea, hacemos videos de esas cosas. Yo qué sé. En fin, Nico está haciendo un video de lo que él cree, correcto, y ya está. ¿Y qué te importa a ti? Y se murió. A ver, el problema es que sí te tiene que importar. Bueno, en mi caso, porque los que no me siguen desde hace muchísimo tiempo, yo desde que empecé mi canal, he hablado en contra de la química, he dicho que está mal. También he dicho que he entrenado con muchísima gente y que tengo muchas amistades que se dopan. Yo no voy y les escupo la cara por toparse. ¿Ok? Esto lo quiero dejar claro. Pero, pues a la misma vez, sí encuentro de alguna manera que no está bueno promover la química, el uso de química. Ya está. Fuera de eso, la gente habla de lo que quiere. Decirle a un youtuber, ¿y qué te importa a ti tal tema? Es complicado, porque los youtubers hablamos de todo. Sí. Si Antonio es capaz de decir, ¿y qué te importa a ti? Pues la gente que le puede decir lo mismo con respecto a los gordos. Sí, no. No sé. Yo qué sé. Vamos a seguir. A ver, los youtubers hablamos. Esto lo quiero dejar claro de lo que nos da la gana al final. Decidió experimentar con su cuerpo, como lo dijo muy bien en su primer video, para ver... O sea, hablamos de morbo, pero si tú, igual que yo, comes del morbo. ¿Qué me estás contando, tío? Claro, pero si es lo que te está diciendo Fínico. A ver, creo que aquí Antonio no entendió bien lo que estaba queriendo decir Fínico. Fínico lo que está diciendo es eso mismo que está diciendo Antonio. En muchísimas ocasiones, nosotros comemos del morbo. Y vivimos del morbo. Pero lo tengo claro yo también que si mañana me muero, y Antonio lo debería de tener claro también, van a hablar de nosotros. Independientemente de si te guste a ti o no. Lo más que tú le puedes recomendar a tu familia es no miren los videos, sácanse de las redes sociales durante unos meses. Eso es lo más que tú le puedes recomendar a tu familia, ¿no? En el caso, que ojalá que nunca pase, que le pase esto a Antonio, a Fínico, ojalá que nunca pase. Repito, los dos me parecen buena gente, entonces ojalá que nunca pase. Pero lo más que tú le puedes recomendar a tu familia es eso. Pero hablar se va a hablar. Antonio ha salido por televisión en España. Si desgraciadamente mañana le pasa algo a Antonio, se va a hablar de él. Con lo del brazo que le pasó, se habló de Antonio. Se habló de lo del brazo a Antonio. Y no todo el mundo lo hizo como fue mi caso, que yo lo que le deseaba era pronta recuperación. Me parece un buen tipo. Hay gente que le tiró mierda. ¿Por qué? Porque, bueno, es así, vivimos de eso. Y ya está. Este tipo, ¿pero de qué va? ¿Qué es lo que ocurría? Sus límites, cómo solventar esos efectos secundarios y cómo caminar en ese límite del abismo sin caerse por él. Y ahora, ¿qué ocurre? Algo que dentro de la ruleta rusa era una posibilidad. Ahora se cayó del abismo. Entonces, nos dicen que no hablemos del asunto. Si me decís que esto le pasó a un YouTube... ¿Pero qué pretendes que diga su pareja? Es que te lo juro que es que... Ay, Dios mío, de mi vida, tío. Es que yo tenía que hacer este vídeo, tío. Ja, ja, ja. Vivo pecho. Ja, ja, ja. Morbo. Ja, ja, ja. Normal. Pero... Mira este comentario. El que le ponen acá. Acá... Luque, gracias por esa suscripción con Prime. Miren este comentario de aquí abajo. No sé si lo ven. Dice... Pícnico, estás muerto, tete. Ya puedes correr. No entiendo cómo puede decir eso de una persona recién fallecida. Respeto, por favor. A ver, miren. Yo, con esto, no me voy a... No me voy a morder la lengua. ¿Por qué? Porque yo le he hecho vídeos. Cuando falleció Rispiana. Hablé Rispiana. ¡Y cheese, bebé! Ja, ja. El que come jamón, gracias por esa suscripción de regalo, bro. Bueno, ustedes lo saben. Cuando han fallecido, Joe Linder, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he hablado al respecto. Para recalcarles que no es bueno consumir sustancias dopantes. Igual te puedes morir en un choque de auto mañana. O salir, resbalar y pegarte un golpe en la cabeza y morirte. Pero las probabilidades son menores. Puedes salir y te puede caer un trueno arriba. Pero las posibilidades son menores. Un rayo, perdón. Pero las posibilidades son menores. Entonces, yo, dentro de lo que hice, intenté respetar su memoria lo máximo posible. Y hablar de lo que él hablaba. Sin referirme a su persona y sin valorar a su persona. Que cuando lo hice, dije que era un chamaco que me caía bien y que me hubiese gustado conocerlo. Nada más. ¿Ok? Ahora, si Fínnico tiene otra opinión sobre alguien como villano, quizás es porque nunca ha tenido amistades que se dopen. Yo sí. Y como yo he tenido amistades que se dopan y no me gustaría que les pasara nada malo, porque los aprecio mucho, pues entiendo que hay gente que lo va a hacer. Igual que entiendo que hay gente que fuma. Yo no puedo hacer nada. Más que decirle que está mal. Ojo, pero no voy a estar todos los días con la misma cantaleta. Pero bueno, vamos a ir. De verdad. Primero, amigo, eres un sinvergüenza. Hacer un ataque a una persona que ya no está aquí es bastante de sinvergüenza. ¿Ok? Muy de sinvergüenza. Pero bueno, sigamos. ¿Qué quieres que te diga la muchacha? Vera, es normal que dijera en público que no quería que se hicieran morbo, que tal. Aquí tienes razón, Antonio. Es normal que ella lo pidiera. Es sumamente normal. Es la novia. Supongo que... Es que esto es normal. La familia va a pedir que no se hable, que exista discreción. Todo esto lo van a hacer. Es consciente. ¿Qué te crees? Que es tonta. De la repercusión que tenía este hombre. Su pareja. ¿Sabes? Es que de verdad. Es que a partir de ahora, lo que diga es que no me va a aceptar bien. Sinceramente. ¿Qué pretendes que diga Vera? ¿Qué pretendes que diga su pareja? Pues normal, yo estuve hablando con ella. Y yo la entendí de sobra. Y además, ha sido muy correcta conmigo. Que le podía haber dicho de todo. Perfecto. Todo eso está bien. Pero igual estás haciendo estos videos, Antonio. ¿Por qué? Una, porque crees que tienes algo para decir. Dos, porque crees que ese algo que tienes para decir, pues es algo que te va a reportar un beneficio. Y por eso lo estás haciendo. Que es entendible que la novia pues diga, eché gente, por favor, no hablen. Van a hablar. Es una figura pública. Si no quieres que hablen, no seas público. No te dediques a esto si no quieres que hable. Yo lo veo tan sencillo como eso. No me voy a romper la cabeza con eso. Porque en su posición, podía haber dicho lo que quisiera. Que no me lo dijo, fue muy guay conmigo, la verdad. Ojo, tienes razón, Antonio. ¿Qué va a pedir la chica? Es lo mismo que pediría Melina. Si me pasa a mí. Lo mismo que pediría la mujer de Fínnico. Porque creo que está casado Fínnico. Lo mismo que pediría la novia de Antonio. Por favor, gente, discreción. Es lo que pedirían todas. Estarían en todo su derecho a pedirlo. Sí, otra cosa es que eso se haya respetado. Y más, una figura como él. Sí, es muy diferente. Agradezco un montón. Pero tío, decirle cómo tiene que actuar a una pareja que se te acaba de morir tu pareja. Hostia, tocate la polla, tío. Pero Fínnico no dijo cómo le... Bueno, no sé. Quizás... No, no, no. Ahora no recuerdo todo lo que dijo Fínnico. Fínnico no le dijo a ella cómo tenía que actuar ni nada. Fínnico solamente dijo que, bueno, que se iba a hablar de él y ya está. Cómo está pasando. Cómo mismo está haciendo Antonio. Cómo mismo estoy haciendo yo. Que iba a pasar esto. Pero ya lo que faltaba, tío. Que sí, que ya sé por dónde vas. Que como es público, bla, 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 bla. Ya lo sé. Lo sabemos todos. Y era obvio que yo el primero le hice un vídeo. Todos le iban a hacer un vídeo. Normal, el tío es un grande de la comunidad, ¿vale? Antonio, aquí sin querer, queriendo, le estás dando la razón a Fínnico, entonces. Es lógica, lógica, ¿vale? Pero no juegues con eso, tío. No juegues con eso. Tuber de Minecraft que no tiene nada que ver con su salud. Bueno, está bien, no lo toca el tema. Pero justamente su canal se basaba en experimentar en su cuerpo. Vamos a hablar del asunto. Segundo punto. ¿El para qué? ¿El propósito, el objetivo? ¿Qué se ganó con esto? ¿Qué pretendía él al principio? Grabó un vídeo, que se los voy a estar mostrando por acá, simplemente en el cual él comentó todo lo que tenía en su cabeza, al menos en ese momento. A ver, yo hasta aquí lo que no veo es que a Fínnico le haya faltado el respeto a nadie. Al menos es lo que yo interpreto. No creo que a él le faltara el respeto. Quizás estoy equivocado. ¿Ha faltado el respeto Fínnico hasta aquí? ¿Le faltó el respeto hasta aquí Fínnico? Para yo, más o menos. Pues quizás es que yo tengo otra manera de ver las cosas, y quizás mi manera de ver la libertad de expresión es más amplia que la de los demás. Y yo hasta ahora no he visto que la... Ah, ok. Muchos me están diciendo que no le ha faltado el respeto. Ok. Eso quiero que más o menos me quede claro. Si en algún momento Fínnico dice algo que yo sí creo que es una falta de respeto, se los diré. Pero ahora no veo que Fínnico esté faltando el respeto. Siento eso, ¿eh? No lo sé. Experto y demás. Pero él nos comentó unas cuantas cosas. Lo primero es que sus héroes, es decir, las personas a las cuales él admiraba, hacían esto. Siguieron por este camino de meterse a estas sustancias. Después de eso, él sentía que estaba ya llegando a su límite natural, entonces ahí recién decidió consumirlas. Y tercero... A ver, yo creo que cuando tú tienes veintipico de años, veinticuatro creo, menos de veinticinco, es muy difícil que estés llegando a tu pico natural. Pero bueno, esa fue su decisión. Experimentarlo también para hablar desde la experiencia propia y no hablar sabiendo mucho de química, pero sin haberla probado en el mismo. Y además de esto, lo quiso hacer como un modo de experimento social, el cual la verdad resultó como que era esperable. Las personas ante la mentira obviamente prefieren la honestidad. Él fue y lo confesó, por eso es que no tuvo tanto crítico en ese momento por el hecho de que, bueno, ya está Villano Fitness, lo aclaró, blanqueó todo. Pero el asunto es que él constantemente decía que no lo recomendaba. Vamos a hablar sobre esto. Existe hoy en día en internet o en el mundo en general una escala de valores en los cuales se pone por debajo de todo, obviamente a los Lieberking, por ejemplo, no tipos mentirosos, totales. Por encima de ellos, en aceptación general, están aquellos... Lieberking es el... Bueno, Lieberking. Creo que todo el mundo sabe quién es Lieberking. Yo le he hecho varios videos a Lieberking y es este tipo que decía que no se metía a nada y se estaba metiendo a una farmacia entera. Estaba metiendo de todo. Que al menos son honestos. Aquellos que dicen, miren, yo estoy haciendo esto con mi cuerpo. Después, por encima de ellos, aquellos que no solamente son honestos, sino que también son responsables. Es decir, yo estoy haciendo esto, lo confieso y después lo que me llega a ocurrir, no voy a andar llorando por los rincones, sino que me pongo ahí, macho para el frente y asumo las consecuencias. Pero el asunto es que este nivel en particular es un nivel que durante toda la historia de la humanidad era completamente normal. Era lo... Estoy de acuerdo con Finny con lo que está diciendo. Mínimo y esperable. Yo creo que nadie tiene que darte un premio. De hecho, quiero hacer un video sobre esto, pero no tenía nada que ver con este video de ahora. Quiero hacer un video al respecto de que tú no mereces una medalla por hacer las cosas de forma correcta. Nadie tiene que darte una medalla por eso. Es como... No, pero mira, hoy hice mi trabajo. Sí, loco, cumpliste con tu trabajo. Perfecto. ¿Qué quieres? ¿Que te aplaudan al final del día por hacer tu trabajo? ¿Qué esperas? ¿Que te aplaudan por hacer lo que te toca hacer? ¿Por lo que te pagan? ¿Esperas eso? ¿Por lo que te toca? Otra cosa es que mi esposa, por ejemplo, me haga una comida que está deliciosa y yo le diga muchas gracias, amor. La comida estaba deliciosa. Es un gesto de amabilidad. Pero ojo, tú te imaginas que al final de mes cuando yo le pongo todo en la cuenta, porque nosotros tenemos la cuenta en conjunto y el dinero entra junto, ella me diga uff, amor, de verdad, eres lo mejor. Mira todo el dinero que ha entrado en la cuenta. Eres un genio. Yo no espero eso. Esa es mi responsabilidad. Yo no espero que ella haga eso. Porque es lo que me toca. Y creo que a día de hoy la gente se piensa que hay que darle premios y títulos a las personas por simplemente ser honestos. Hermano, que eso es algo básico con lo que hay que cumplir. Pero bueno, yo lo veo así. David Tapla, gracias por la suscripción con Prime, bro. Por parte de cualquier ser humano, hoy por hoy las personas mienten y ocultan tanto las cosas en redes sociales que el simple hecho de que alguien confiese la verdad. De hecho, aquí él pone a Logan Paul porque él fue el que hizo lo de la persona que se había suicidado y se había reído de esa persona y todo eso. Eso hace que esa persona sea puf, ya está, es un héroe, es un superhéroe, un héroe fitness. Pero el asunto y lo que deberíamos aprender no solamente con el caso de Showlinder sino con Villano Fitness que es un caso un poco más cercano y es tan cuidado que en el mundo en español David Tapia, gracias por la suscripción y Luis Lu o algo así, gracias por la suscripción, bro. Al empezar a ocurrir de estos hechos mucho pero que mucho más seguido porque cada vez empiezan a consumir desde más jóvenes y por supuesto que en Latinoamérica no, que en Estados Unidos no, que esto es en España. O sea, me está diciendo la mayoría de la gente que toma no consume YouTube, no creáis que incitan, ¿sabes? No, aquí sí no estoy con Antonio, boludo. Aquí sí no estoy con Antonio, si no, no sé, nos llamaría influencer, Antonio. Es más, si no tú y yo, aquí sí no estoy con Antonio pero para nada, si no tú y yo, ¿por qué hablaríamos en contra de lo que ellos le llaman gordofobia? Si tú no estás incitando a nadie a bajarte peso. ¿Para qué lo haces? No tiene ningún sentido entonces lo que hacemos. ¿Por qué yo llevo tantos años peleando en contra del feminismo, en contra del socialismo, en contra del comunismo si lo que yo hago no tiene ninguna influencia? ¿Para qué lo hago, no? Si no tiene ningún tipo de sentido. Aquí sí no estoy con Antonio en eso. Pero bueno, es mi opinión. Yo creo que él sí incitaba a muchos chamacos a de alguna manera meterse. Me parece obvio, ya lo dije en otro video, me parece obvio. No incitan a que te lo tomes. Todo el mundo sabe, todo el mundo que va a un gimnasio sabe dónde comprar, cuándo y cuándo. No, yo no sé dónde comprar, Antonio. Yo voy a un gimnasio desde que tengo como 15 años. Yo no sé en dónde comprar. Y no me interesa dónde comprar. Y he entrenado con gente que se metían delante de mí las ámpulas de lo que te puedas imaginar. Insulina, testosterona de caballo, de lo que tú quieras. Jamás le pregunté dónde se compraba o dónde se conseguía nada. Jamás. Nunca me ha interesado. Jamás. ¿Cómo comprar? ¿Sabes? Es así. ¿Y tú? Sí, tú. Bueno, ahí tengo diferencias con Antonio. No creo que sean diferencias neurálgicas, pero son diferencias. Vamos a ver. Y decir, ya está, me hago cargo. Sino que lo ideal es que no... No sé si están de acuerdo conmigo o con Antonio en esta, porque no lo sé. Yo sí creo que influencia tenemos. Yo sí creo que yo tengo una influencia y creo que esa influencia pues conlleva un cierto nivel de responsabilidad. La clásica, el clásico cliché trillado de lo que le dijo el tío Ben a Spider-Man, pues un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Ese clásico cliché yo creo que se debe mantener. Creo que es importante. Pero bueno. No decidas mal porque por encima de esta... Pero vamos a ver. Pero hará cada cual lo que le dé la gana, ¿no? Pero este que está hablando. Pero cuando él dijo que no podían hacer lo que les diera la gana. Yo creo que Antonio a veces se apresura en decir las cosas. ¿Cuándo Físnico dijo que la gente no puede hacer lo que le dé la gana? Para cada cual lo que quiera. Déjame darle para atrás porque quizá Físnico dijo algo de que la gente no lo deben hacer o algo, no sé. Y cuando llegue ese momento, acuérdense de esto, no solamente basta con ser responsable por tus actos, sino que sería mucho mejor que tuvieras la sabiduría... Sería mucho mejor que tuvieras la sabiduría necesaria como para decidir bien. De hecho, esto es lo que los estoicos pues dicen que es lo mejor. Elegir entre lo que tú quieres y lo que te conviene y elegir bien. ¿Ya? Como a mí me gusta ese tipo de filosofía pues lo veo así. Pero no veo que Físnico le esté diciendo tú tienes que hacer lo que a mí me dé la gana. Sino que te está diciendo lo mejor es tener la sabiduría para elegir bien. Yo, yo, o estoy loco, no lo sé, pero... no sé, ¿soy yo o estoy loco yo? Tú igual caes mucho en eso, pero es porque escuchaste algo que te criticaba al principio y ya estás predispuesto a eso. Bueno, no sé, tú me lo puedes decir cuando yo caiga en eso. No tengo ni idea. Yo la mayoría de las veces, como hoy, por ejemplo, que tengo una reacción de algo que dijo Roma de Ardo que me parece una tontería, voy a decir el por qué es una tontería. Pero bueno, va a ver. Pero vamos a ver, pero hará cada cual lo que le dé la gana, ¿no? ¿De qué está hablando? Yo no veo que Fínico haya dicho algo diferente a que cada cual haga lo que le dé la gana. Agual lo que quiera, con su vida y lo asumirá. Pero tú, ¿de quién es? ¿No sabía que Dios se había humanizado en el 2023? No tenía ni idea yo de esto, ¿eh? Joder, no sabía yo qué era la palabra de la verdad. Increíble. Responsabilidad de esto de ser honesto está el ser sabio, está el no tomar decisiones estúpidas. No, es que se acaba de morir, ¿cómo vas a decir esto? A ver, yo lo pensaba y lo decía hasta hace una semana, ¿por qué no lo voy a decir ahora? Claro, yo lo he pensado y lo he dicho con respecto a en la comunidad. Es que nunca sabía, nunca había fallecido alguien tan grande en la comunidad hispana. Nunca. Entonces, como es la primera vez, yo creo que hay una reacción de protección a esa persona. Pero yo he reaccionado a cuando han fallecido culturistas pero de todo tipo, tamaño y color. Entonces, pues, yo qué sé. Fíjense cómo está distorsionada la mente de la sociedad que cuando alguien te quiere dar un buen consejo, ya está, este es el malo. ¿Cómo vas a decir eso si esa persona ya es honesta, ya es noble? No, viejo, ese no es el camino. Pero, ¿y qué quiere? A ver, lo que yo quiero ser, lo que quiero, ¿a dónde quiere ir? ¿A dónde quiere ir? A ver, a que no es el camino do parte. Es a donde quiere ir hasta donde yo estoy interpretando aquí. El camino, o lo que quiere señalar, Físnico, es que lo más sabio no es do parte. Que es lo mismo que yo le digo a la mayoría de los chamaquitos que me ven, que lo más sabio no es do parte. Creo que es a donde quiere ir Físnico, me parece. 29 años no es una buena edad para morir. Si yo te lo digo es porque no quiero que te pase ni a vos, ni a tu hijo, ni a tu familia. ¿Deberías? ¿O deberás? ¿O deberás? Sí, porque no tiene tilde y está escrito con mayúsculas. Así que bueno, vamos a decir, deberás saber que un carcinoma se puede dar hasta en un feto. No, no, si estamos 100% de acuerdo. Esto lo he dicho en muchísimas ocasiones. Hay gente que le da cáncer de pulmón y no ha fumado nunca en su vida. Esto no quiere decir que más del 80% de las personas que le da cáncer de pulmón no fumen porque son fumadores. Creo que lo malo de la mentalidad de los españoles es específicamente eso. El libertinaje por libertinaje que dejen que lo haga porque le da la gana y no le hace daño a nadie. Han ellos mismos hecho un filtro en muchísimas cosas que ahora le han vuelto problemas tremendos. Esto no es solo de los españoles. Eso no es solo de los españoles. No estoy de acuerdo en que dijeras que es solo de los españoles. Esto está pasando en todos los países del mundo. Aquí en Estados Unidos, en Hispanoamérica completa. Esto está pasando en todas partes. Bueno, moviendo el tema de lo del carcinoma, que esto le puede ocurrir a cualquiera. Sí, claro, boludo. Pero pasa lo mismo por ejemplo con la obesidad. Con la obesidad es exactamente lo mismo. Tienes riesgo de que ocurran un montón de cosas más. ¿Qué te dice la persona obesa que defiende la postura de que estar gordo no es malo? Te dice, no, pero hay flacos que se mueren de infarto. Ah, sí, sí, claro. Claro, lo que pasa es que la mayoría de la gente tienen sobrepeso, tienen esa tendencia. No, pero hay flacos que se mueren de infarto, así que, jaque mate, perdiste. No, pero tú tienes que ver las estadísticas. La obesidad, pues sigue siendo un factor de riesgo para que te dé un infarto. Sí, pero hay flacos que se mueren de un infarto. Ah, ok, ya, está bien, come todo lo que te dé la gana, ¿sabes lo? No te puedo decir otra cosa. Métete todo lo que te dé la gana y pesa 500 libras. ¿Qué quieres que te diga si ya tú me dices que hay flacos que también se mueren por un infarto? Imagínate tú. Ni a nadie. Utilizar este hecho lamentable para aprender a los que seguimos acá todavía podamos sacar una lección sobre esto para que su muerte no haya sido en vano. Mira, hay quien también que entiende lo que es el sentido común te dice, bueno, cualquiera puede chocar en un auto y morir en ese accidente. Claro, pero si vas borracho aumentan muchísimo las probabilidades, ¿no? Sí, por eso implantamos leyes que prohibían conducir borrachos o que prohíben a día de hoy todavía conducir borrachos. Por eso mismo estas son sustancias que están controladas por la ley. No son sustancias para que se la meta todo el mundo. Pero bueno. Para que no solamente sirva para decir, oh, pobre, quien más descanse, será tan bueno. Tremenda tontería dijiste. Ah, pues estaba hablando con otra persona. Y aprender cosas como por ejemplo su personalidad, su carácter, que todo eso muy bien por su parte. El tipo era muy honesto, muy buen comunicador y todo eso. Son cosas que por supuesto tienen personas como aquí estamos asumiendo que ya 100% ha muerto por la química, ¿no? O sea, ya según este hombre ha asumido. No, yo nunca lo asumí y creo que Fínico tampoco lo ha asumido al 100%. Que la química, como mismo la obesidad o fumar, el tabaquismo en general o el alcoholismo en general, son factores de riesgo que aumentan precisamente ese tipo de probabilidades. no sabemos todavía qué pasó con Villano. Pero sería bueno saberlo. Ese es mi punto de vista, lo dije desde el primer video. Yo creo que sería bueno saberlo. A mí me gustaría saber qué fue lo que pasó. No por morbo. Tengo un interés de verdad en saber qué es lo que causa. Porque, ¿sabe cuál es el problema? Que no hay suficientes estudios sobre esto. Y ahora mismo se le está metiendo hormonas a chamaquitos porque sí, estoy hablando aquí de los niños trans. Porque supuestamente eso no hace nada. Sabemos que causa daños al corazón, sabemos el montón de daño que causa, pero no hay investigaciones serias al respecto todavía. Esta gente tiene una expectativa de vida muy corta, pero no tenemos estudios serios al respecto todavía. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente lo tiene como un tema tabú y no podemos investigarlo. Entonces, yo sí quiero que se investigue esto en profundidad. Asume que ha muerto por la química, sí o sí, ¿no? O sea, este tío ya lo sabe la causa de la muerte, ¿no? Porque claro, como es un tío que ha reconocido siempre lo que hacía, ahora resulta que ya sabe de qué ha muerto él. Esto me hace gracia, tío, me hace gracia. Me hace gracia porque cuando lo de Joe, todo el mundo asumió que había muerto de la química, pero luego... Está hablando de Joe Linder. Sí, hay muchísima gente y doctores y todos que han hablado que el tema de Joe Linder de andar cortado todo el año y estar metiendo diuréticos todo el año pues también pudo influir. Pero nuevamente, si no tenemos una autopsia, si no tenemos un estudio profundo, ¿saben? Esto pasaba, por ejemplo, en la NFL, aquí en el fútbol este que se juega, que se chocan las cabezas. Hay una película que se llama Concussion que se la recomiendo porque el tipo, el doctor O'Malley, que fue quien descubrió el tema de los daños cerebrales, le decían esto mismo, o sea, era la negación por la negación. Bueno, vamos a coincidir en algo. Hay muchas sospechas de que estas sustancias pueden estar causando este tipo de enfermedades. Vamos a investigarlo por lo menos. No, no quiero saber nada, no quiero enterarme de nada. En esa película ustedes pueden ver cómo este doctor se tuvo que enfrentar precisamente a algo muy grande para poder salir adelante con su investigación sobre los daños cerebrales, sobre las contusiones cerebrales. ¿Para qué? Para que mejoraran, por ejemplo, la calidad de los cascos, para que así todo, igual se van a llevar unos daños cerebrales brutales. Pero ya lo saben, ya saben a qué atenerse. Ya tú sabes, yo por lo menos no voy a meter a mi chamaquito a jugar eso, porque se están dando golpes, trastazos en la cabeza de que tienen 5, 6, 7 años. Los he visto yo aquí en Estados Unidos. Me interesa, claro que me interesa. Mi papá no sabía cuando yo estaba en Taiwondo que existían los daños cerebrales y nos estábamos dando patas en la cabeza todo el tiempo. En Cuba no hay casco, ni hay una mierda, ni hay nada. Entonces, sí es importante saberlo. Claro que es importante. Vamos para allá. Luego resultó que había muerto por un aneurisma en el cerebro. Ahora qué. No, no, el problema es que como muera... Mira los comentarios del video. Murió por el colesterol que lo tenía alto, pero Antonio no puede ser tan negativo con lo que dice, no lo sabía, ok, ok, tío. A ver, Antonio, es lo más probable, tenía 29 años, creo que no tenía 29, tenía 31 aquí, Antonio lo corrige. Siempre que mueve un culturista... Voy a prender ventilador, denme un segundo. Química, química, sabes, química, pero el aneurisma fue causado... O sea, por la química, pero qué hago. Hay tantas cosas que puede provocar un aneurisma que estáis afirmando química. Increíble. No, no, yo estoy hablando de Joe, no estoy hablando de... sino que te daba una lista mensual de químicos pasados por un laboratorio para que compres sobre seguro cuando antes era muy difícil. Conozco mucha gente de mi entorno que consumió química gracias... Gracias a la Academia, Tren, dado que le facilitaba mucho las cosas, dándole fiabilidad y rapidez. Me caía genial Alfredo, pero no seamos chicos, me pone por acá en este comentario. No sé, yo solo digo una cosa, que yo no me atrevería nunca a afirmar algo que aunque se haya rumoreado no se ha confirmado. Perfecto, Antonio. Vamos a investigarlo, hermano. Vamos a investigarlo, creo que sería lo más lógico. Vamos a investigarlo. Por fin, ¿vale? De que se haya muerto de una cosa o de otra. Solo digo eso, ¿ok? ¿Vale? Sigamos. Sam Sule, un tipo que es retiro o la que le cae bien a todo el mundo, pero y el resto podemos prender mucho más de hecho. Antonio le da la razón a los activistas gordos. Como esto. Un tipo al que tú has dicho que se va a morir a los veintipocos, según tú, ¿vale? Según tú, él es un tipo que va a morir mañana. Físnico, como te pille, verás. Pone por aquí uno. Y bueno, son malazos. Ahora mismo se va a morir ya. Sam Sule, eso según tú. Porque recordemos que Físnico es vidente también. Aparte de todo, es vidente. Yo no vi en este... Ojo, yo no me veo todos los videos de Físnico, ¿eh? Pero yo no he visto que Físnico haya dicho que Sam Sule se va a morir en dos años. No he visto eso. Si lo dijo en algún otro video, me retracto de esta afirmación. ¿Vale? Para que de verdad que parecéis... No quiero faltar al respeto. Yo no estoy negando que la química te pueda hacer 18.000 cosas. ¿Vale? Es que esto lo sabemos, Antonio. Esto lo sabemos. O sea, esto no lo podemos negar. No puedo negarlo, ¿ok? No lo puedo negar porque es evidente. Pero me hace gracia, tío, porque aquí todo el mundo habla de salud. Y es que a mí la verdad es que cuando muere algún deportista que saben que está relacionado con la química, culturistas, que es el más evidente, levantadores, tal, futbolistas no, porque claro, los futbolistas son los que... La gente que me sigue desde hace tiempo lo sabe. Yo he hablado de absolutamente todos. Todos, 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 todos. Siempre son los que se salgan de esto, ¿no? Aunque son los que más llevan. Me da mucha rabia, ¿vale? Me da mucha rabia porque hablan de salud. Todos hablan de salud y me encantaría saber los hábitos de todos estos que hablan de salud, que luego son los más viciosos del mundo entero. Pero ellos... Bueno, yo hablo de salud y no soy vicioso, ¿eh? Yo por lo menos, no voy a poner de ejemplo a más nadie. Que me tomo una copa de vino dos veces a la semana. Puede ser, pero no tengo un vicio de eso. El vicio más grande que tengo es la comida y lo controlo a más no poder. No toman química, ¿vale? No toman química. Se meten cuatro, siete, se meten cuatro gramos un sábado noche, pero, yo critico la salud. Mira, amigos, yo puedo criticar, yo soy la persona que suele criticar las mentiras. Cuando me sienta mal que la gente mienta en redes, cuando se ve que es evidente, ¿no? Que está mintiendo. Yo hago ese tipo de crítica. Pero yo cuando hago, yo... Grin, reacción a la entrevista del palestino, please. Pónmela por ahí. El otro día me pediste lo mismo y no la pude encontrar, boludo. Si puedes, pónmelo por ahí. Yo le puedo inventar algo, tío, ¿vale? Y si te puedes dar una infuración, la puedes cagar, pides perdón y eso está bien, ¿ok? Pero él da por hecho cosas. Él da por hecho un montón de cosas. Como que este hombre se ha muerto por la química, que Sam Sule se va a morir en dentro de dos... A ver, yo no creo que Fínnico tampoco, es que no tengo todas sus palabras en la cabeza, haya dicho que murió directamente por la química. Hay un factor de riesgo muy grande. Sí hay un factor de riesgo muy grande. Y por ejemplo, si no le hacen una autopsia, pues jamás nos vamos a enterar de si fue o no por química. Jamás nos vamos a enterar. Y aún haciéndole la autopsia, pues a veces no se sabe, simplemente no se sabe. ¿Por qué? Porque tienes que encontrar un patrón. Por ejemplo, te voy a poner el caso de la película, de verdad, nuevamente, vean Concussion. Véanla, es una película de Will Smith que está buenísima. Él tuvo que encontrar el patrón. Tú tienes que encontrar el patrón, no puede ser con que le pase a uno ni a dos. Tú tienes que encontrar un patrón para decirle después a la gente, oye, hay un patrón aquí. Pero si no dejamos que se investiguen a estas personas que están muriendo muy jóvenes, Dallas McCarver, etcétera, 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 si no dejamos que se haga la investigación, ¿entonces cómo lo vamos a saber? Vamos a estar ciego siempre. Vamos a estar metidos en la cueva todo el tiempo. Dos años y mil cosas y lo que está bien y lo que está mal según él, es que no lo puedo con este tipo de cosas, no lo entiendo, tíos. Pero luego, cuando se han muerto un montón de futbolistas, no dice nada. No, no son un montón, no se compara la cantidad de culturistas que han muerto con... Es que te pongo culturistas muertos en el último año nada más y te aseguro que son una banda, te aseguro que son una banda, no se compara. El jugador de baloncesto no dice nada, ¿vale? Nada, se calla. El jugador de baloncesto es un importante que ha muerto en los últimos días. El único que tuvo y que no se murió, bueno, que yo recuerde que fue noticia así grande, fue el hijo de Lebron James, que tuvo un tema en el corazón y que ya le descubrieron que el tema que tenía en el corazón pues era de nacimiento, era un tema que tenía de nacimiento. Que no estoy diciendo yo le doy 100% la razón a Antonio. Los futbolistas se meten no al mismo nivel que un culturista y los basquetbolistas se meten también no al mismo nivel que un culturista, pero se meten 100% de razón a Antonio ahí. Se meten igual. Se callan y esto es lo que me molesta, tío, ¿vale? Esto es lo que me molesta porque hay un montón de gente que me mandó mensajes a mí del mundillo diciéndome y yo hermano ¿te has enterado? Y yo sí, la que nos va a caer me decían, todos igual. Ya se estaban viendo, ya estaban adelantándose a lo que iba a pasar. Pero es que es normal, no es la que nos va a caer, o sea, yo no tenía miedo por la que me fuera a caer. Yo no tenía ningún miedo, pues yo nunca me he dopado. No es la que nos va a caer, es que... Men, si tú eres un alcohólico y se muere, son un grupo de 10 alcohólicos, se muere uno. En todos lados el libertinaje por libertinaje está causando estragos, pero España es uno de los sitios donde más al extremo veo esto. No, créeme que no, aquí en Estados Unidos está full también, bro. Aquí en Estados Unidos está salado, bro. Bueno, vamos a ir. O sea, porque siempre es lo mismo. A los levantadores salen en televisión y en redes cuando se parten un bíceps como yo, un pectoral, una rodilla. Ahora bien, los culturistas cuando salen a la palestra, cuando se muere alguien de un infarto, de no sé qué, porque la química... Pero también si un futbolista se rompe, es recontra noticia. Cuando Messi, por ejemplo, vomitaba, era recontra noticia. Yo hice video de los vómitos de Messi. Era también noticia, sí, era también noticia. Pero luego, ¿sabes? Los futbolistas no se dice ni mú. Jugadores de la NBA que van hasta las cejas no se dice ni mú, ¿sabes? Ni mú. ¡Vístele! Un saludo para Andrés. Gracias por la suscripción dos meses ya, bro. Es impresionante, tío. De lo que él nos podría haber enseñado en toda su vida. Que por cierto, hay algunos por ahí que dicen no, es que no se saben las causas. Ya te dejé el link de la entrevista. Uf, no lo vi, se me fue, bro. No lo vi. Aquí está. Vamos a abrirlo ahora, porque si no se me va a ir. Un segundo. A ver una cosa. ¿Dónde lo pongo? Es que si lo pongo aquí me va a quitar eso. Ah, después lo pongo. Perdón por el cambio de tema, simplemente quería saber si viste que busqué le mando a investigar a todo su gabinete qué opinas de ello. Le están cayendo muchas criticas. Le puede pasar lo mismo que a Rousseau. Le puede pasar lo mismo que a Rousseau. Pero bueno, vamos a ver. El hombre tenía 24 años y era natural y vegano y no joda, literalmente le era natural y vegano y decidió seguir por este camino. A ver, si vos tenés una persona de 29 años, natural. Por cierto, por cierto, para que veáis cómo son, ¿no? No tiene 29 años y yo me equivoqué, el primero. Es que os ha importado héroe fitness, nada. Y a mí... Pero Antonio, esto nos puede pasar porque somos youtubers. Esto nos puede pasar a todos. Hay una fuente que dice que tiene 29 años. Te guías por esa fuente que dice que tiene 29 años. Es como cuando decían que Muhammad Ali murió de Parkinson y que el CTE no tenía nada que ver. Sí, también. Pero es que me parece increíble que Antonio vaya a decir para que veas, ni siquiera sabes la edad que tenía cuando el mismo Antonio también se equivocó con eso. Esto nos puede pasar. Es como, mira, te interesaba tampoco que ni siquiera averiguaste bien su edad. Es que todos nos podemos equivocar en esas cosas, Antonio. ¿Por qué? Pues te guiaste por una fuente que no era. Ya está. A mí me pasa todo el tiempo, por ejemplo, con el peso fuera de campamento de un peleador. Porque tú buscas y ves mucho... Hay diferentes fuentes, entonces tienes que ver con la altura de los peleadores pasa también. Te puede pasar con el alcance de los peleadores te puede pasar también. Con la edad de los peleadores te puede pasar también. Te puede pasar. Por mala información, también. Pero bueno, tiene 29 años, tiene 31. Tenía 31. Este hombre nació en el 92, ¿vale? Pero claro, Finico lo conocía mucho. Claro. Bueno, lo he dicho, 31, ¿vale? Pero Finico nunca ha dicho que lo conocía mucho. Yo lo que veo es que Antonio como que está muy negativo en este video. Lo siento que está súper, súper, súper negativo. Bueno, quita que sea también jovencísimo, por Dios, para morir. Pero bueno, tiene 31. Y vegana, que fallece, vos decís, bueno, ¿qué pasó? Es rarísimo. ¿Pero cómo pudo haber ocurrido esto? Pero en cambio, cuando le ocurre a Villano Fitness que estaba de este tamaño consumiendo, anda a saber cuántas cosas de qué, porque no me he visto todos sus videos, hermano, si no fue directamente por eso, algo tuvo que ver. Porque ese cuerpo no estaba tan sano como podría haberlo estado. Claro, aquí es donde Finico está aclarando. Algo tuvo que ver. Quizá, algo tuvo que ver. Vamos a hacer la investigación. Finico no está diciendo 100%. Villano. Punto final, es que se cae de maduro. Ya hablamos del tema de la familia y el de ser responsable versus ser sabio, que es ser responsable pero siguiendo el mejor camino posible. Pero ahora quiero hablar del tercer punto, del tema de por qué es que él hacía esa clase de videos. Muchos, obviamente, lo están defendiendo y lo han defendido. Algunos lo han atacado también porque decían como que él promovía todo este consumo y otros decían que no, que él nunca lo promovió sino que el hombre simplemente explicaba los efectos, cómo cuidarse, cómo hacerlo mejor. En cualquier otro contexto en la vida, ustedes acordarían conmigo en lo siguiente. Hijo, no fumes. Por favor, nunca hagas lo que yo hago. Yo te voy a enseñar cómo vos podés evitar los efectos secundarios del tabaco. Ay, perdón, te llené de humo. Pero no... No, no, es peor. Es tener una academia en la que yo te voy a enseñar cómo fumar. Pero, eh, no fumes. Es peor que lo que dice Finny Way. Es muchísimo peor. Lo que está diciendo Finny Way, bueno, es... Es una hipocresía también, pero bueno, no hay drama. No, no, pero es peor. Miren, para que ustedes vean por qué yo les digo que es peor. Dice, muy pocos hablan claro con claridad sobre el uso debido de ayudas ergogénicas en el fitness. Lo más interesante está aquí. Si te interesa aprender cómo programar el uso de ayudas ergogénicas a tu favor, fíjate que aquí ya te está diciendo que es a tu favor, para mejorar tu estética, rendimiento y salud. O sea, directamente lo que te están diciendo en esta academia es que tú puedes mejorar tu rendimiento, tu salud y tu estética. Ah, no, pero no lo promueves. Entonces, vienes aquí abajo, creo que todavía está él, me parece que todavía está, mira, todavía está él. Por más que yo les enseñé esto, la gente me seguía diciendo que él no lo promueve. Y ya es como, bro, apagaste el cerebro y no pensaste más. No sé de dónde salió lo de que no lo promueve porque apagaste o no entiendes lo que significa promover algo. Apagaste el cerebro y no pensaste más. Lo siento, es lo único que te puedo decir, no... Pero da. Al menos yo lo veo así. Claro, es la clásica de no te va a pasar nada porque yo te voy a enseñar cómo se usa bien. ¿Ok? Pero da. Soy liberal, hermano, yo boteo a mi ley y esto que tienen que... Pero... ¿Ustedes qué hacen hablando en los comentarios de mi ley? Me van a ver locos, me van a fundir el cerebro a mí y mi ley me sale hasta en la sopa. Ya los voy a complacer, después les pongo un video de mi ley. Buscamos algo para complacerlos, boludos. De verdad. Buscamos algo para complacerlos porque es que mamita, bro. La gente peleando por mi ley y uno aquí dándolo todo, hablando de un tema importante y ustedes con mi ley. En cualquier otro contexto, vos dirías, qué padre ridículo, ¿no? Somos los primeros después en poner en Instagram, en Facebook, en Twitter. No es solamente enseñar con la palabra, sino también con el ejemplo. Pero en este caso, no, 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 en este caso, todo bien, todo bien. Él no lo promovía. ¿Se dan cuenta cómo los fanatismos ciegan a las personas? No, es que sus grandes héroes se dopaban, es que él quiere probarlo en carne propia para experimentar, para enseñar a otros y demás. Un montón de justificativos, pero lo aplicamos en otro contexto. Ah, mis grandes héroes fuman, yo también quiero... Es que si nos ponemos así, ¿vale? Si nos ponemos así, Maradona se rogaba como nadie, ¿vale? Y no he visto a los niños ni adultos diciendo que Maradona promovía la cocaína, ¿vale? Pero, a ver, Antonio, yo no he visto a Maradona hablar en público de cómo drogarte, ni he visto a Maradona abrir una academia para drogarse. Llámame loco. Llámame loco, pero el ejemplo que estás poniendo no es el más acertado, creo. Creo. Maradona tenía una academia de cómo darle a la farlopa ahí bien, de cómo cómo se le da bien, bien. Que me digan los argentinos que tienen una religión con Maradona y todo. Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea. Bueno. ¿Me entiendes? Sí, pero no subía vídeo a YouTube, no peor, salía colocado en público, que era peor aún. No peor, salía drogado, que era peor aún, ¿sabes? Es que manda huevos, tío. Pero yo no he visto a nadie defendiendo. A ver, esa parte de la vida de Maradona, yo no he visto a nadie defendiéndola. A Maradona le he dicho hasta pedófilo. Yo no he visto a nadie defendiendo. ¿Hay alguno que quiera defender esa parte de Maradona? Porque yo no he visto a nadie decir no, no, es que no podemos hablar de esa parte de Maradona, boludo. Se hablaba, todo el mundo sabe que era falopero. en Cuba nos enterábamos de todos los escándalos de Maradona porque vivía en Cuba en ese tiempo. Supuestamente el tipo se estaba curando y lo que se estaba metiendo para adentro era lo último. Fidel era el que le resolvía la mandanga para que se metiera. Imagínate tú. Pero bueno, no sé. Hay gente que sí lo defiende, sí, no lo dudo. No, Antonio no lo va a defender. Pero que, de verdad, que dejéis de frivolizar, que no, tío, que no. O sea, de verdad, que nadie te pone una piz... Aquí Antonio estaba enahujado con la gente de chat. Hola, para que te rogues, estáis tontos del culo, tío. ¿Cuántos anuncios hemos comido de alcohol, de tabaco? Mira, pido de green. Uno le puso, mira el video de green. Y de otro montón de cosas que estés hablando, tío, de verdad. ¿Qué me estáis contando? ¿Qué incitación? ¿Qué incitación? No, es que nosotros, yo no incito a la gente a comer saludable, a ir al gimnasio y a Antonio tampoco. No los incitas a hacer cosas que son sanas, Antonio. Antonio, no puedes cerrar los ojos con estas cosas, hermano. Te lo digo de todo corazón. Porque estás haciendo una cosa que es súper buena dentro de la comunidad. Haciendo una lucha importantísima precisamente contra todas las personas que están fomentando la obesidad. Entonces, tú no puedes decir que tú no estás fomentando a las personas a hacer cosas. Claro que lo estamos haciendo, Antonio. No podemos cerrar los ojos con esto, hermano, de verdad. No podemos cerrar los ojos con esto. Hay 500 millones de anuncios de jugar a los slots, a las apuestas deportivas. ¿A mí qué? Yo voy a ir a aportar ni a aportar. ¿A mí qué me importa? Pero mucha gente sí, Antonio. Y de hecho, yo creo que está mal. Y por eso no lo hago. ¿Te piensas que no me escriben a mi canal Casas Apuestas? ¿Te piensas que no me han escrito a mi correo? ¿Cuánto cobras? ¿Te piensas que no me han escrito a mi correo? Y son los que más pagan, cabrón. Es duro renunciar a unos cuantos miles de dólares para tu familia. ¿Por qué? Porque sé que muchos chamaquitos lo van a hacer. Vea mi comentario fijado del video que subí hoy de las predicciones. Vas a ver que es un chamaquito diciendo me voy a apostar y abajo le pongo no apuestos. Antonio está cegado. Yo bebo más agua gracias a CR7 SIA. ¿Tío? ¿Sabes? ¿A mí qué me importa? Es que flipante, es obvio. ¿Sabes? Antonio, mira, si los anuncios y nosotros no tuviéramos ningún poder de influencia, créeme que nadie nos pagaría. A ti nadie te pagaría por anunciar a Procis y a mí nadie me pagaría por anunciar a MyProtein. Que míralo ahí, por cierto, ahí tienen MyProtein si quieren consumir proteínas, que es proteína, y otro tipo de cosas, la barrita que es tan riquísima y todo eso, mira, ahí tienen a Procis. ¿Te piensas que nos van a pagar miles de dólares mensuales, Antonio? Porque no tenemos influencia. Pero es que además, lo peor de todo es que yo sé que tú sabes que sí tienes influencia. Que sí tenemos influencia. Entonces, lo que no entiendo es por qué decir que él no la tenía. Por una conveniencia. No lo entiendo. Que ojo, me encantaría sentarme con Antonio y hablar esto porque, no sé, no sé, tampoco creo que sea el momento, los ánimos están guardiados, todo el mundo está que para aquí, que para allá, y no es el momento, la verdad. Retiro lo hecho. Qué flipante tú. Nada, que porque, que, oye, exactamente, yo promuevo el bajar de peso, ¿no? No beba a todos los gordos del mundo que me ven a mí, o los gordos, perdón, del mundo, no todos. Gente, al comunista déjenlo, no lo expulsen al comunista. Déjenlo, que de esos tengo una pila y se han convertido, ¿eh? Déjenlo, boludo, ellos van a aprender. Los gordos que me ven bajando de peso, algunos me hacen caso, otros no, pero aquí, de verdad, es como que entiendo de que alguien tome química, para mí, no tiene sentido, ¿ok? Porque yo, cuando yo he visto un vídeo de Villaro Fitness, ¿vale? Era un tío que te hablaba de lo que hacía, ¿vale? Porque de tomar química hay muy poca información, muy poca información, ¿vale? De cómo hacer las cosas y este tipo te decía y te enseñaba medianamente, porque claro, para que te enseñara bien había que pagar sus cursillos y sus... Esto es otra cosa que me han dicho y ya lo quiero dejar claro aquí. Hermano, no funciona así, lo que está mal, está mal. No, pero él te enseñaba cómo hacerlo bien, en sí, claro, boludo, hay gente que va a robar, diga la ley lo que diga la ley. ¿Es verdad que van a existir ladrones, diga la ley lo que diga la ley o no? Sí, entonces, yo voy a ser el ladrón honesto que te voy a decir cómo robar correctamente y voy a abrir una academia de cómo robar correctamente. Pero estamos todos locos qué nos está pasando. Es que de verdad no podemos justificar este tipo de cosas. No, es que hay gente de todos modos que va a asesinar. Bueno, vamos a hacer una academia para hacerlo de manera correcta. Estamos todos locos. De verdad, estamos cayendo en un círculo de locura para dar un argumento y defender a alguien que no tiene ni pies ni cabezas. Por lo menos yo lo veo así. A ver si es que yo estoy loco. A ver si es que yo estoy loco y... porque... Bueno, si lo van a hacer de todos modos, lo mejor es enseñarle a cómo hacerlo. mi humilde opinión, simplemente Antonio le irrita que se hable tan tajante de villano porque es muy reciente. Estoy seguro que este video lo saca Fitnico en dos meses y no se lo tomaría así. Sí, está claro, está claro, pero en dos meses el video de Fitnico no va a tener repercusión. Urula o algo así, Urulas 860... Bueno, gracias bro por ese sub de tres meses. El tema es que también nos quieren controlar el tiempo. Ese es otro tema. No, ustedes hablen pero cuando yo quiera. ¿Por qué? ¿Por qué? Es ahora que hay que hablar. Es en este momento. Yo lo veo así y lo siento mucho que le moleste, yo lo veo así. De cómo hacer las cosas y tal, ok, pero no te incitaba que te tomasen. En todo momento siempre decía que no lo tomases, que no lo hicieses. Él te explica. Antonio tenía una puta academia, hermano. Tenía una academia para decirte cómo meterte eso. Yo no entiendo esto, bro. Explicaba todo lo que hacía y lo que él creía que era mejor o peor. Esto es que, de verdad, es que no entiendo, tío. Es que no entiendo. Yo sí no entiendo nada. Es que no entiendo. Es que él cuántas veces ha confirmado que sabía que iba a perder años de vida públicamente. Perfecto. Pero te aseguro que él no sabía este mismo año que él estaba diciendo eso mismo, que se iba a quitar años de vida, como mismo te lo puede decir un fumador. Pero rápido cuando le dicen uy, tienes una sombra en los pulmones y dejan de fumar. A mi abuela le pasó, boludo. Cuando le dio el primer infarto, ay, ay, a correr. El cigarro, el cigarro, lo tengo que dejar, lo tengo que dejar. Ya. Ya está reventado. Le pasó a este que no me acuerdo cómo se llama, el de trasplante de corazón que lo hablé también. ¿Cómo se llama? Abrir una academia de cómo inyectarte heroína es malo, pero los 10 primeros tienen descuento corazón rojo. Es que ese tipo de chistes están cabrones, pero son los que se pueden hacer aquí. ¿Cómo se llama el man que le hicieron un trasplante de corazón que es de aquí, de Estados Unidos? ¿Cómo se llama ese man? Que se metía de todo también. El negrón grande que estaba fuertísimo, que hacía videos de motivación, que le prendía fuego a las pesas y todo eso. ¿Cómo se llama el man ese? Ahora se me olvidó. No, no es Cali Mosul. No es Cali. ¿Quimbo? No, no es Quimbo tampoco. No es Cali ni Quimbo. Es el otro, boludo. Le hicieron un trasplante. A Cali y a Quimbo no le hicieron ningún trasplante. Bueno, se me olvidó. Después les digo quién es. Bueno, vamos allá. Vamos allá. Yo lo siento, yo cuando a él lo veía no sentía que incitaba a hacer nada. Para mí, ¿ok? Para mí. Y ya está. El que, es que lo que no entendéis porque yo creo que esto es lo que os choca a la gente que nunca ha visto nada o que veis un tema tabú con la química, que lo veo bien, que tengáis un tema tabú, ¿vale? Con la química. No es Cali. A Cali le dio un infarto pero no lo han hecho trasplante. A este que les estoy diciendo sí le hicieron un trasplante, gente. El que da el paso de decir voy a tomar química, amigo mío, a ese no le incita nadie. A ese no le incita nadie. Ese quiere hacerlo, ¿ok? Porque ha visto a Manolito que se ha puesto que no vean... Esto es como lo mismo. A el que roba no lo incita nadie. A ese no lo incita nadie. Ese lo va a hacer de todos modos. Entonces, vamos a hacer una academia para ladrones. Macho, es que esto no tiene, en mi cabeza al menos, no tiene ningún tipo de sentido. Lo siento, no lo tiene. Vamos a hacer la academia Maradona para enseñar a la gente cómo trabajar la piedra. Es que esto no tiene sentido, hermanos míos. Lo siento, no se lo encuentro. ... meses. Y saca, Eso, pero vamos, 100%. No te enojes, gringa. A veces chat, no sabe... No, boludo, no me enojé. No estoy enojado con ustedes, boludo. Estoy enojado conmigo porque no me sale el cabrón nombre. A ver una cosa. Lo voy a buscar porque no quiero quedarme con eso sin que ustedes lo vean. Porque yo le hice un video varios videos de ese hombre. A ver si sale así. Déjame ver. City Fletcher, boludo. ¡No! Que no me salía. City Fletcher. No eran... City Fletcher R contra famoso. Mira. City Fletcher. Ahí está. Gracias. City Fletcher. Entonces, este man, se los voy a poner aquí, mira. Y yo hablé de él porque es que me enoja. Porque hay un montón de gente que no se lo buscó, pero no tiene el dinero para pagarse el trasplante. Y sin embargo, él que abusó toda su vida de sustancias después andaba, este video es él pidiendo un trasplante. Llorando pidiendo un trasplante. Y por eso tiene la cara ahí llorando pidiendo un trasplante. Y después es que... Y después man, a ver si es este video en el que él se cae. Mira esto. Lo primero que se le ocurre para hacer un video de motivación después del trasplante es salir corriendo y estamparse la cabeza contra el piso. Claro, ellos quieren libertinaje. Sabiendo que puede acabar con su vida, tenemos que dejarlo hagan y que lo fomenten de todos modos. El bien y el mal son objetivos y lo que defiende Antonio no tiene ni pies ni cabeza. Y lo peor es que la sociedad defiende a este tipo de personas. No, yo no creo que Antonio esté defendiendo el uso de sustancias dopantes. Lo que pasa es que él está intentando defender aquí, en este caso, a Villano y por eso parece eso. Pero yo estoy seguro de que él no defiende el uso de sustancias. Miren este mal lo primero que hizo para hacer un video de motivación cuando salió de la cirugía de trasplante. Y tú te quedas así y tú dices un montón de gente puso un montón de dinero, miles y miles y miles de dólares para que tú hicieras esto, cabrón. O sea, hay gente que se está riendo a mí esto no me da risa. A mí esto no me da risa, campeones. No me da risa. Y yo hablé de esto en su momento también. Ay, pero te aprovechas de que le hicieron una cirugía de trasplante y sí, boludo, claro. Tú tienes una opinión y yo tengo otra que no te voy a hablar, que no te voy a decir lo que pienso. No, boludo, mira, ya así me tuvieron en Cuba 24 años de mi vida. Ni uno más. Ni un minuto más. Cuando yo crea que algo está mal, lo digo. Después, si me equivoqué, pediré disculpas. Listo. Ya está. Vamos a ver. 100% hermano, 100%. Apúntate a te practicar un deporte contacto y se te caen todos los egos al suelo y te olvides de pincharte. Mira hermano, solo hay que ver la UFC, ¿vale? Menuda ginecomastia se gastan la mitad de los top 10 de cada categoría. Mira. A ver, no tienes ginecomastia la mitad de los top 10, pero sí hay gente con ginecomastia como Israel Adenzani. Dejadme el tema, por favor. Y creo que tienes razón, Antonio, ¿eh? Jamás y nunca he dicho que no se dopan. Jamás y nunca. Por favor. Dejadme el tema, él está peleando creo que con alguien de chat. Me parece que está peleando con alguien de chat. Por favor. La lucha, ahora la lucha no toma nada. Baila de Sanya con una teta polgona porque tomaba sin pinos. Venga. 100% tiene la razón, Antonio. 100%. Venga, anda. Acuéstate. Por favor. Te digo más, los peleadores, las muertes de los peleadores que se han dado, lo he hablado 800.000 veces, son principalmente por daños cerebrales. Principalmente es por daños cerebrales. Mike Hughes estampó la camioneta contra un tren por daños cerebrales. Tipo, estaba recontra loco, mal. Este man ahora se me fue de la cabeza ¿cómo se llama? El que se murió en el desierto. ¿Cómo se llama? El loco que se murió en el desierto. Que se iba en la moto por ahí y terminó muerto en el desierto. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre de ese man. En el chat alguien lo va a poner. Estoy seguro que alguien lo va a poner en el chat. Yo estoy 100% con Antonio en esto. Pero yo no lo tapo tampoco. Yo no tapo ni lo que sucede en la UFC ni lo que sucede en el culturismo. No lo tapo. A ver, que no me malinterpretes. Tío, tío, verdad. No me malinterpretes. La gente es que lo que todavía algunos creéis es que creo que era Eva Antón si no me equivoco. Capaz que se me fue la cabeza pero creo que era Eva Antón es que el deporte de élite van limpios. Yo no sé nadie y esto 100% tiene la razón Antonio aquí pero no es lo que estamos discutiendo. Pero Antonio tiene 100% la razón. Todo deportista de élite en algún momento tarde o temprano va a tener que usar sustancias. Todos. Ya sea para curar lesiones ya sea para lo que sea. ¿Qué les he dicho 800.000 veces? No quiero eso ni para mí ni para mi hijo. Lo tengo recontra claro. Ya está. Lo tengo recontra pero recontra súper claro. No lo quiero me gustaría que mi hijo se ganara la vida de otra manera. De verdad. Ahora si él me dice papá pues no yo quiero ser futbolista profesional bueno hijo ya veremos cómo le hacemos. O sea si me dice sí, 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 sí ya veré qué le hacemos. Ya veré qué le hacemos pero siempre recalcándole que eso que va a ser pues de alguna manera lo puede llevar a tener algún tipo de problema. Ya está. Porque claro públicamente se hizo poco se le echó mucho las culpas a Rusia de los positivos que hubo pero las Olimpiadas de hace 8 años creo que fueron o de hace 12 años dieron cientos de positivos. ¿En el fútbol no usan química? No boludo. Es que ustedes lo que pasa es que no buscan las noticias boludo. Yo tengo videos hablando de los positivos en el fútbol boludo. Búscate lo que pasó en la Juventus boludo. En la Juventus de Zidane. Búscatelo. Búscate a Sergio Ramos. Boludo es que esos videos están. Yo no te puedo mentir con eso. Mira. y se escondió por todos lados. Vamos para el baño, vamos para el baño. No, no. Están las imágenes. Puedes buscar el video de Sergio Ramos escondiéndose. No se usa química y Adama Traore no levanta pesas. No, no. Espírate de eso. Espírate de eso. Lo que pasa es que con este tipo de gente no puedo discutir. Antes sí, cogí una lucha y me calentaba. Pero ¿cómo esta gente van a ser tan tontos si tienen las cosas delante de su cara? Las tienen delante de su cara. No, 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 no. Boludo, sí. Sí, boludo. Sí, sí. No seas cieguito. No te ciegas. De verdad, busquen las imágenes, por favor, de esa Champions para que ustedes vean cómo el médico o el asistente, quien sea, quien tenía que recopilar la orina, le decía vamos, vamos, vamos y Sergio Ramos no, no, y se iba para otro lado y se iba y se iba y se iba y no quería ir al baño. Busquen las imágenes para que ustedes vean, boludo. Búsquenla. Busquen a Carnavaro también. Carnavaro sí hay imágenes también poniéndose la transfusión de plasma sanguíneo. Búsquenlo. Están las imágenes. Eso no era ilegal. En el fútbol no era ilegal. En el ciclismo sí, en el fútbol no. No, boludo, no, 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 no. No, boludo, no, no. No, no. Aquí estoy 300% con Antonio y no voy a perder tiempo explicándoles esto porque Antonio tiene razón. Ya está. Igual el video no va de eso, pero Antonio tiene razón. Cientos de positivos en las Olimpiadas, ¿ok? Al final es un negocio. Tienen pactos. Sacaron no sé cuántas decenas de positivos estadounidenses. ¿Sabes lo que hizo la guada esa? Que la Federación Americana los castigase. No los castigaron. Sí, los castigaron, Antonio. Aquí si estás equivocado, hermano, lamento decírtelo. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Bueno, a todos. Le quitaron la medalla a Ben Johnson, creo que fue. No, Ben Johnson era inglés. ¿Cómo se llama este? Carl Lewis, creo que fue de los que perdió. ¿Cómo se llama la otra? Alison Félix, creo que se llama. Félix, que era una leyenda. Mira para allá, las cosas que te salen, es increíble lo de los buscadores de esto. su lucha por la igualdad social y de género. Madamita. Madamita. Es que hubo una pila que le quitaron todas las medallas aquí en Estados Unidos, boludo. A ver, la única diferencia es que aquí en Estados Unidos si te agarran la paz, como le pasó, por ejemplo, a Lane Sandstrom, como le pasó a un montón de velocistas, le ha pasado un montón de gente que te quitan todo si te agarran. En Rusia no es eso, es que te ayudan a duparte. Esa es la diferencia. Esto es una mierda. No, boludo, para encontrar estas porquerías tienes que de verdad ir al fin del mundo, boludo. Para encontrar esas cosas tienes que ir al fin del mundo, hermano. Al fin del mundo tienes que ir, porque te lo esconden a lo más no poder. Bueno, no voy a discutir esto igual. Eso es lo que decidió. En cambio a Rusia, ¡Tan! Entendé que el deporte de élite ya entre... No, Antonio. En este sentido, de verdad, creo que te faltó información. A Rusia lo que le pasó es que se descubrió, esto salió en el documental del que les he hablado en otras ocasiones, que ellos eran los que estaban dopando a sus deportistas. Esto es lo que se descubrió con Rusia, que existía un sistema estatal de dopaje. Esto fue, aquí en Estados Unidos no pasa porque el deporte no es estatal. Esa es la gran diferencia. El deporte aquí en Estados Unidos está auspiciado precisamente por compañías privadas. El deporte no es estatal. Pero en Rusia lo que se descubrió precisamente es todo bueno. Show barra negocio, ¿ok? Solo hay que verlo. Son superhombres. Son supermujeres. 100% de acuerdo con Antonio. De verdad. Es que todavía creen que... Este es el típico debate siempre que es igual. Déjalo. No, no... Vamos a seguir. Aprende de los propios errores. Pero una persona sabia aprende de los errores ajenos. Y una persona sabia... Claro, aquí Fínnico está dando una opinión que es más bien estoica. ¿Ok? Que una persona sabia aprende de los errores ajenos. No te está hablando de si se dopan o no, en qué lugar se preocupa por vos y se encarga de que no tengas un mal ejemplo. No, es que... Pero es que no necesita nadie que se preocupe por mí. Imagínate. Sí, Antonio. O sea... Es que yo lo que creo es que Antonio está muy predispuesto en este video. Porque él mismo reconoció que la gente que le preguntó si estaba bien del brazo, si no estaba bien, que a él le agradó. Es normal, Antonio, que tus padres se preocupen por ti. Es normal. Hay gente que son más empáticos. Yo, por ejemplo, yo soy así. Si yo estoy jugando básquet con alguien choca conmigo y se cae, yo a día de hoy hay un gordito que le di hace como siete, ocho meses, no sé cuántos meses. Le di un golpe y el gordito se lastimó la rodilla en el gimnasio jugando básquet conmigo. Cada vez que lo veo en el gimnasio le pregunto ¿cómo está tu rodilla? Hay gente que se preocupa y yo creo que tú eres uno de ellos. Por eso estás en contra precisamente de promover la obesidad. Hay gente que sí se preocupa. Creo que Antonio lo que está es predispuesto con fitness. Tú dices que ha muerto... No, me dijo que ya estaba bien ya. Que la gente que haya visto que haya muerto Villano Fitness... El chamaco de la rodilla me dijo que ha estado bien. Incluso le dije ¿quieres entrenar conmigo? Porque está muy pasado el peso. Me dijo no, no te preocupes es que está... Bueno, me dijo cualquiera ahí y le dije bueno, no hay drama. Si algún día quieres entrenar conmigo yo te ayudo con la dieta te ayudo con todo sin ningún problema. Le va a tener más respeto porque según tú ha muerto por la química. Pues la gente viendo eso automáticamente pues dejará de hacerlo. Una polla van a dejar de hacerlo. Una mierda van a dejar de hacerlo. Un mojón como yo de gordo van a dejar de hacerlo. Los que alguna vez se pueden... Claro, Antonio pero lo que no le podemos permitir es que hagan lo que les dé la gana. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ellos no lo van a dejar de hacer. Perfecto. Nosotros nos tenemos que callar la boca para que ellos sigan haciendo lo que les dé la gana y nosotros no podemos hablar. Yo voy a hablar. Sé que hay gente que se va a seguir dopando. Sé que hay gente que va a seguir fumando. Sé que hay gente que va a seguir tomando alcohol. Sé que hay gente que va a seguir saliendo de fiesta. Sé que hay gente que va a seguir siendo promiscua. Sí. Eso no me va a impedir a mí que me calle la boca. Yo voy a seguir diciendo lo que pienso. Replantear. Decir, cuidado que le puede pasar a mí. Es el que el culturista ya grande, el que toma dosis grandes, pero el chavalito de a pie, el tío de a pie que toma el típico ciclo de verano o que hace dos ciclos el de volumen y el de definición. ¿Tú crees que de ese se va a plantear algo porque ha muerto este hombre? Un mojón. Pues que no se lo planteen. Yo, de todos modos, sí lo voy a plantear y se lo voy a decir a los que me estén viendo. Un buena mierda. ¿Está bien? Va a seguir haciéndolo exactamente igual. Perfecto, que lo sigan haciendo. Hay otros que no lo van a hacer porque yo les estoy diciendo que no lo hagan. Y voy que hay gente, Antonio, que porque tú se lo estás diciendo van a perder peso. Si es que creo que le estás quitando fuerza a tu mensaje con lo que estás diciendo aquí. Y te lo digo de verdad, bro, con todo el cariño y el afecto que se le puede tener a una amistad porque él y yo no somos amigos. Pero creo que es buena persona, Antonio, y por eso tengo una amistad con él. No va a cambiar nada. No seáis falsos. Es como escuchar al típico que dice que se muere uno por sobredosis. Un famoso ha muerto por sobredosis de cocaína. La gente que consume cocaína va a dejar de tomar porque el número uno de no sé qué cosa... Pero boludo, entonces ¿qué vamos a hacer? Pero a ver, Antonio, tú entiendes lo que tú estás diciendo. Quita la cocaína y pon la comida. Pon la obesidad. Deja de hacer lo que haces entonces, hermano. Porque digas lo que digas, la gente que son cocainómanos no van a dejar de serlo. Coño, Antonio, compadre. No sé, men. Llámenme loco. Es que, lo siento, no sé si soy el loco en un mundo cuarto o el cuarto en un mundo loco. No sé cuál de las dos soy en este momento. La verdad. ¿Va a dejar? ¿Ha muerto por eso? ¡Ni de coña! Que entendáis que el que toma química ya ha roto las barreras mentales y tabúes y mierda y está muy decidido. Y el que no. ¿Y el que no? ¿Y te piensas que hay gente que de verdad son tontos? Que por muchas barreras que hayan roto no hay ningún tipo que se murió. y van a decir yo no quiero ser el siguiente. ¿Te piensas que no? ¿Te piensas que el que le da un soplito en el corazón y va y ve a uno que se le muere al lado de un infarto y dice no fumo más en mi puta vida. ¿Te piensas que no? Claro que los hay. ¡Hacerlo! Ya está muy decidido. No penséis que por ver a Villano alguien va a decantar la balanza de si sí o de si no. ¡No! El que lo hace lo lleva ya trasteando mucho. No estoy de acuerdo con Antonio aquí pero bueno. Mucho, mucho, mucho tiempo y no hay vídeo ni nada nada que le quite hacerlo. ¿Ok? Es lo que opino. No, no hay que intentar mira SSK hay que intentar ser uno mismo. ¿Ves la variedad que hay y sé tú mismo? Porque si nos ponemos así soy un asesino sí hijo no importa sé tú mismo no boludo eso no tiene ningún sentido Aníbal Lecter no boludo o sea no entiende que van a salir gente que que te van a decir que eso está mal no eso es como decirle nuevamente te lo voy a llevar a tu terreno Antonio a una persona obesa sé tú misma sigue comiendo como un demente cómete este carretón de comida que te acabo de traer aquí ni cada bocado come todo lo que quieras sé tú mismo claro que no hermano claro que no bueno yo lo veo así estoy loco llámenme loco ¿os acordáis en la época de hombre y mujer y viceversa de Gandía Sor que salían creo que bueno los cuatro iban dos por tres iban ciclados que eran los tres chicos de allí de que no me acuerdo cómo se llamaban los tres iban ciclados porque iban cicladísimos la gente se ciclaba más antes que ahora ni de coña ni de coña no no iban ciclados no ¿sabes? ni de coña hermano eso ni ni aumentaba ni nada el que lo quiera hacer lo va a hacer igual pero eso es como por ejemplo la discusión fumaba más gente antes que ahora bueno sí ha descendido el uso del cigarrillo desde que sabemos que hay una conexión entre fumar y el cáncer y decirlo porque no sé si lo saben esto lo he puesto en muchísimas ocasiones esto lo pueden ver o sea los médicos recomendaban fumar búsquenlo ustedes para que ustedes mismos vean los médicos recomendaban fumar en los 60 a los 70 los médicos eran quienes recomendaban fumar ¿crees que algún médico a día de hoy te va a recomendar fumar? no ¿por qué? porque pudimos hacer estudios sobre el cigarro si no nos permiten hacer estudios sobre el doping ¿cómo lo hacemos bro? si mi doctor me recomienda fumar a lo mejor lo hago es una influencia como cualquier youtuber sí yo que sé a mí en mi vida me han ofrecido sustancias ya no solo de gimnasio de todo a lo largo de mi vida 500.000 veces típicos a mí también persona que te dice que fumes un porro que te metas no sé qué que te tomes X pastillas así así y a mí esa mierda no me gustaba ¿sabes? a mí no es porque no me gustara a mí es porque mis padres mi padre por ejemplo como yo desde niño yo crecí en una iglesia mi viejo lo que hacía era trabajar con gente que tenía ansiedad los idosos también se metían de todo en el sanatorio de los cocos en La Habana, Cuba y mi viejo me decía esta gente está destruida míralo ¿tú quieres estar así? porque yo iba yo vi a muchísima gente y muchísima de esa gente terminó yendo a la iglesia entonces cuando tú lo veías tú decías ni en pedo claro yo aprendí del ejemplo ajeno cuando me ofrecían cualquier mierda pues no la tomaba pero ¿saben qué hacían muchos de esos idosos? esto de vive la vida feliz y todo eso se sacaban sangre esto contado por ellos mismos no les estoy diciendo yo un cuento esos idosos se sacaban sangre y la tiraban para arriba en las discotecas expulsaban sangre jeringuillas de sangre entera en la discoteca le inyectaban a la gente en la discoteca le pinchaban su sangre a la gente dejaban agujas infectadas en los bancos de los parques de los lugares y todo esto contado por ellos no muchos de ellos como Cuba estaba pasando por una muy mala situación en el periodo especial muchos de ellos se volvieron sidosos porque no tenían comida no tenían quien los atendiera no tenían nada jovencito hay una película sobre esto que la pueden buscar una película cubana se inyectaban ellos mismos los unos a los otros o se acostaban entre ellos mismos los unos a los otros para pegarse el sida y que lo mandaran al sanatorio todo esto que te estoy diciendo es verídico 300% verídico te lo puedo decir vivido ahí delante de mí yo lo tengo que criticar hermano claro que lo tengo que criticar mi bro ah no no pero que sean auténticos que hagan lo que les dé la gana con su vida que no campeones esto no funciona ese nihilismo loco no funciona a nivel social es una aberración llámame loco pero es una aberración pues porque yo me guía lo que hacía y no me gustaba no me llamaba la atención a otros les llamaba la atención y lo cogían es así tíos sinceramente yo soy hay muchos que creéis que pensáis no eres según con quien te juntas mis cojones tío mis cojones tienes que tener personalidad aquí no estoy de acuerdo con Antonio yo creo que tú eres generalmente lo que son las cinco personas más cercanas a ti los influencers de los cuales más consumes contenido hay mucha relación entre eso es que Antonio si no no te vas a dar a prosa hermano esto no no lo quiero seguir discutiendo yo he estado un montón de años estando con la mitad la mayoría de la gente que fumaban tanto tabaco como porros y yo odio el tabaco odio los porros el humo no me gusta entendemos al final decides en tu vida conforme vas viendo las cosas pero incitarme a algo no hombre no nadie me lo pone en la boca nadie me inyecta nada y nadie me mete nada soy yo es lo que opino hace lo que yo digo no es lo que yo hago fíjense que curioso de lo dañino de todo este asunto que vos tenés un Sam Zulek que se da con de todo un montón de efectos secundarios y demás todo joven todo rush ahí y después por otro lado tenés un villano fitness que es un tipo centrado que estudia mucho la química que sabe una banda y aún así ocurrió lo peor y después me dicen a mí que la única lección que podemos sacar de esto es que el hombre era un tipo responsable y honesto viejo se puede aprender mucho más de todo esto estoy de acuerdo con con Fínnico lo único que ha dicho viejo podemos aprender más de esto sin ir al morbo sin yo lo digo ahora mismo y lo repito me gustaría que se llama que estuviera vivo todavía ojalá que todo esto sea mentira un experimento social y él esté vivo ojalá hermano eso no cambia mi posición con respecto a la química de verdad ojalá que fuera un experimento social para ver quién sale a hablar en contra de la química a ver quién ojalá mi bro ojalá que esté vivo se los digo desde el fondo de mi corazón les digo más Fidel Castro se murió el día de mi cumpleaños y yo no me alegré por la muerte de Fidel Castro a mí no me alegra que hay quien se muera la ideología iba a permanecer y fue en 2016 boludo el año en el que llegué aquí yo estaba más atrás que los cordales yo estaba la gente me dice pero cómo no celebraste la muerte de Fidel el día de tu cumpleaños porque no boludo la ideología comunista sigue ahí que estoy celebrando que voy a celebrar yo que voy a celebrar yo y un último punto podríamos decir 3B que tiene que ver con esta mentalidad de que bueno lo mismo los jóvenes lo van a hacer entonces yo de paso les enseño con tal de que no hagan peor la cagada me recuerda muchísimo a lo que está ocurriendo en cada vez más y más países occidentales en los cuales se dice bueno lo mismo van a andar ahí por la calle tirados aspirando a saber qué cosa entonces le hacemos algunas garitas les damos ahí enfermeros los cuidamos les damos nosotros las agujas con tal de que no sea peor no hace falta ni que se imaginen los hechos hablan por sí solos de a dónde llevan esta clase de mente es que no quiero criticarle y porque puede ser que me lleve hermano 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 lo del tema de que faciliten por ejemplo hablas de las salas estas que hay para que la gente se drogue sin digamos con precaución con pi yo al principio a lo mejor no lo entendía pero luego lo entendí primero para que no se pasen las enfermedades usando la misma jeringuilla segundo para que los niños no lo vean en la casa pero me estás tomando el pelo Antonio tú no has visto como a ver una cosa utilizar el dinero público para que la gente se drogue de manera segura es una aberración porque vas a tener que utilizar más dinero público todavía precisamente en controlar la epidemia que vas a tener y los hospitales que bueno es que es una locura es una barbaridad de verdad es una cosa que es de loco aquí ya se está viendo el otro día les puse un video de lo que está pasando en Canadá en la ciudad de Canadá donde se hace esto mismo no hay ningún tipo de control se siguen pasando absolutamente todos están hechos talco la ciudad está hecha mierda y la gente sigue en la calle igual las calles siguen llenas de drogadito igual date un paseo bueno ahora quizás si te pasas por San Francisco no porque Gary Newsom recogió a todos los que tenían la calle de un día para otro porque Xi Jinping iba a visitar California y los recogió a todos y los guardó a todos fíjate que muchísima gente salió y le dijo Gary Newsom ¿qué pasó? no que esto no se podía controlar ¿dónde los metiste? ¿qué hiciste con todos? limpió las calles de San Francisco busquen los videos para que ustedes vean Antonio esto es una locura hermano ¿cómo vamos a utilizar dinero público para esto? y en España por ejemplo los enfermos de ELA no se les puede dar dinero no hay dinero para los enfermos de ELA en España coño Antonio es que de verdad aquí no tengo defensa es que como el tío está sangrando por ejemplo ¿vale? no se lo tengan en cuenta Antonio no todos somos progres viva España yo no creo que Antonio sea progres yo no creo que Antonio sea progres no creo que él lo sea no boludo porque otros videos que me veo de él piensan exactamente lo contrario yo lo que creo que aquí Antonio estaba caliente es lo que creo que aquí Antonio estaba caliente y por eso se puso así o sea creo que tú puedes tener la opción o no en un vídeo por ejemplo pero en la calle que tú te lo encuentres que un niño menos lo tenga que ver eso no me parece correcto pero tío es que en mi cabeza tengo algo que él él no debe de hablar mucho de según qué cosas porque es que no quiero no voy a dividirme mucho porque a lo mejor ofendo a alguien de otros países y es mejor que me calle aunque iba a decir una guerra como un castillo ¿sabes? pero bueno de su país y mejor me calle porque no es necesario que yo ofenda a nadie es que no sé si esto tiene que ver con España no los países los estados aquí en Estados Unidos es por estados los estados que han aplicado estas políticas están en yo mierda boludo yo mierda quieren que le busque Los Ángeles quieren que le busque San Francisco lo buscamos ahora si quieren y mientras todo esto ocurre mientras yo aparentemente soy acá el villano que te está diciendo todas las cosas de frente en este momento y vos decís ay ¿cómo vas a decir eso? que no tenés más respeto cosas así exactamente yo tengo respeto por aquellos que están vivos todavía y que siguen aplaudiendo ahí como focas a Sam Zulek ven a Andoni Fitness ven a Joan Pradelez y es como ah que admirable yo quiero ser ese y después venís hay una diferencia entre Andoni Joan Sam Zulek no sé si él pues tiene una academia para que los chicos se dopen o no hay una grandísima diferencia ellos no hablan de química ellos lo utilizan pero no hablan de eso cero no te dicen no te dicen no te dicen absolutamente nada esa es la diferencia de un culturista el culturista no te dice nada el jugador de fútbol el peleador de MMA no te dice nada no te habla de eso es muy diferente cuando tú tienes una academia cuando tú le estás enseñando a las personas cómo hacerlo aquí es donde yo veo la grandísima diferencia pero bueno acá decirme que yo soy el malo cuando hay una voz en todo YouTube que te quiere decir las cosas de frente sí eres único hermano eres único tu especie de verdad no hombre no a ver yo puedo entenderte tú puedes hacer crítica sí y aquí entiendo que Antonio le diera le diera el rasponcillo por el el único que el villano que te está diciendo todas las cosas de frente en este momento y vos decís ay cómo vas a decir eso que no tenés más respeto cosas así exactamente yo tengo respeto por aquellos que están vivos todavía y que siguen aplaudiendo ahí como focas a Sam Zulek ven a Andoni Fitness ven a Joan Pradel y es como ah qué admirable yo quiero ser ese y después venís acá a decirme que yo soy el malo cuando hay una voz en todo YouTube que te quiere decir las cosas de frente sí eres único hermano una voz en todo YouTube soy el único aquí Antonio lo raspó ok convengamos que Antonio tiene razón en eso quizás no sea la única voz que está en contra del uso de sustancia eres único tu especie de verdad no hombre no a ver yo puedo entenderte tú puedes hacer crítica de lo que tú quieras pero hombre hay algo que está feo a mí me han criticado porque yo creo que he sido de los primeros en la comunidad de subir el vídeo informativo y de muchísimo respeto y dando el mensaje de oye hay que tener el respeto e incluso miedo a la química y se me ha criticado muchísimo puedo entenderlo puedo entenderlo ok cada uno la moral ah mira aquí Antonio ya matizó muchas de las opiniones cada uno es muy amplia ok pero el problema es que tú estás haciendo un ataque un ataque yo es que no sé hasta qué punto él hizo un ataque aquí ya es que el tema de tomarse todo como un ataque cualquier opinión como un ataque es un problema importante porque no sé si hizo un ataque amigo a la mujer de Villano Fitness o Alfredo atacó a la mujer de Villano no sé boludo no sé y otra Alfredo porque no se puede defender y claro amigo es normal que te pueda decir algo si me lo está diciendo pero que no se puede defender en el caso de que ya no esté bro imagínate tú que he hecho un vídeo positivo e informativo y sin decir nada fuera de contexto compi tú que has hecho un ataque directo a los dos pues oye que te la quieras dar ahora de que eres el número uno en lo tuyo muy bien a ti pero entiende que estás expuesto a que te critiquen igual que me lo hacen a mí al igual que lo haces tú con otros al igual que yo lo hago con otros pero el problema es que en ti veo que afirmas cosas que afirmas a cosas a contundencia que lo mismo no sabes ahora me diréis tú también con Andoni no me toques la polla hermano no me toques la polla hermano y cada vez que he visto un vídeo tuyo que te he visto que han sido tres o cuatro vídeos es como que sentencias es como que no es que sea tu verdad es que tú dices que es la verdad porque yo puedo hablar desde mi verdad pero es que tú es como esto es de otra cosa que me atacan a mí todo el tiempo yo no vi a Fínico en este vídeo diciendo yo tengo la verdad que no sé bro la verdad boom Sam Zulek se va a morir dentro de dos años boom ¿sabes? y respecto también a la chica familiares yo esas son los únicos que respeto ¿vale? realmente a los familiares de la persona que yo hable ¿vale? que yo haya hablado en algún momento de alguien por ejemplo en este caso a Vera y a su familia ¿vale? de él y respetaría cualquier burrada o no burrada que me quisieran decir ya te digo yo hablo con Vera con Vera ¿vale? y la palabra no es respetar es entender están enojados ha pasado algo muy grave y yo lo entendería pero tal bueno gente lo dejo por aquí ya llevo más de una hora y media la madre que me parió una hora y media mano bueno vamos a poner la madre que me parió